Si hablamos de máquina de destrucción masiva, ningún buque de guerra de la historia ha tenido ni tendrá la capacidad de tanto poder de destrucción o incluso de acabar potencialmente con la vida humana en el planeta como lo tiene un submarino de misiles balísticos. Diseñados como el arma furtiva por excelencia de las grandes potencias, estos monstruos marinos utilizan la inmensidad y profundidad de los vastos océanos para esconderse, fuera de las rutas marítimas e incluso debajo de las extensas capas heladas de los polos, solitarios y esquivos con una única misión, la venganza y destrucción asegurada. Los Estados Unidos disponen de unidades increíblemente poderosas, del que será hasta ahora el submarino nuclear más letal y potente del mundo. Su movilidad y sigilo significa que pueden lanzar todos sus misiles cerca del territorio de un adversario. Esto evita tener que sobrevorar armas nucleares sobre países que verían el acto como una amenaza. También permite aprovechar las brechas en las redes de radar de aleita temprana de los enemigos. Exploraremos muchas de las capacidades de estas increíbles máquinas. Pero antes de continuar, déjame pedirte unos segundos para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. A continuación te mostramos el submarino estratégico nuclear clase Ohio. La clase Ohio es un tipo de submarinos también denominados submarinos Trident, pertenecientes a las fuerzas tabales norteamericanas. Desde el año 2002 es el único portador de misiles en servicio y representa la espina dorsal de la Marina de Guerra de Estados Unidos. La flota de submarinos Trident posee cerca del 50% del total de inventario nuclear. Cada submarino es capaz de portar 24 misiles balísticos intercontinentales del sistema Trident II, equipados con ojigas y hadas. Cada misil puede transportar hasta 15 ojivas termonucleares de 475 kilotones. Esto significa que un solo submarino es capaz de desplegar hasta 360 ojivas. Lo suficiente para borrar del mapa a varios países de un solo borde. Para que tengas una idea del poder destructivo de cada ojiva, solamente la bomba nuclear, apodada como el Niñito o Dider Boy, lanzada desde el bombardero Enola Gay el día 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima, tenía un poder de tan solo 23 kilotones. Ahora imagínate, el poder destructivo de 300 de estas ojivas en un solo submarino. Simplemente espantoso. De las 18 unidades construidas actualmente en servicio, un escuadrón está desplegado en el Atlántico, ubicados en la base naval King Bay, con sed de Georgia. Las unidades estratégicas del tipo SSBN, apostadas en la base, son 6 en total. Cada uno de estos monstruos están equipados con 24 misiles del tipo Trident II, que es un misil balístico intercontinental para submarinos, por sus siglas SLBM. Cada uno dotado de entre 12 y 15 ojivas nucleares de 475 kilotones. Constituyen una parte fundamental de la fuerza nuclear de disuasión de los Estados Unidos y del Reino Unido. La mayor carga útil de misiles Trident II, permite que la disuasión nuclear se lleve a cabo con menos submarinos, y su alta precisión, que se acerca a la de los misiles terrestres, permite que se utilice como arma de primer ataque. Con una capacidad de distancia de más de 12 mil kilómetros, cada misil es capaz de lanzar hasta 15 cabezas nucleares contra 15 objetivos distintos, asegurando de este modo la destrucción total del enemigo. La clase Ohio es el submarino más grande jamás construido por la Marina de Guerra de Estados Unidos, y son los submarinos de mayor tamaño, solo superados por los del proyecto 941 Acula, también llamado Tifón, de la Marina Rusa, y que actualmente solo dos unidades se encuentran en servicio. Un segundo escuadrón se encuentra cerca del océano pacífico, en la base naval Kitsam-Vangor, ubicado en la penícola de Kitsam, estado de Washington, en noroeste del país pacífico. Igualmente apostadas allí las unidades estratégicas del tipo SSBM, de las cuales hay ocho en total. Otros cuatro están distribuidos en posiciones secretas y en estado de alerta simultárea, en rincones apartados de los océanos, a velocidad baja para no ser detectado, y siempre listos para recibir la orden y lanzar su carga letal mortífera, sobre blancos designados. Estos cuatro buques están equipados con 154 misiles Tomahawk, BJM 109, mejoras significativas en su tecnología, nuevos sistemas de guerra electrónica y reconocimiento, mini submarinos, drones submarinos y un novedoso sistema de armas. No está claro sobre el tipo de armamento que llevan en su interior estos cuatro navíos, ya que durante su modernización los costos por cada unidad superaron los 2.500 millones de dólares. La Armada de Estados Unidos tiene previsto establecer la flota actual de 18 submarinos operativos de la clase Ohio hasta el 2030, hasta ser sustituidos progresivamente por los nuevos y más avanzados submarinos de la clase Columbia, que serán sin duda los más letales, jamás construidos por ningún país. Esta nueva generación de submarinos son un poco más grandes que la clase Ohio, pero sólo llevarán 16 misiles Trident D5, según tratados de desarme mundial acordado por las grandes potencias. La mayor parte de estos navíos la ocupa un nuevo reactor, diseñado para durar toda la vida operativa del buque, entre unos 45 años de vida útil, y un sistema de propulsión basado en un motor eléctrico de imanes permanentes. Sin duda, todo un alarde tecnológico. Los autores aseguran que el nuevo submarino será extremadamente silencioso. Las nuevas embarcaciones se basan en gran medida en la tecnología de submarinos de ataque de la clase Virginia. La construcción ya comenzó y se espera la primera entrega de las 12 unidades proyectadas antes del 2030. ¿Y ustedes qué opinan? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios abajo y suscríbete a nuestro canal para seguirte informando.